Mi nombre es Rodrigo Escobar, trabajo en la empresa Luniventum Frío, que es parte del Holding Engel. Hace 11 años trabajo como operario. En los primeros años había condiciones paupérrimas dentro de la empresa, ropa de mala calidad, rota. Yo soy dirigente sindical desde hace 5 años, somos 35 socios. El proceso de la negociación colectiva fue en realidad complicado, porque nos enfrentamos a patrones que en realidad ellos creen que los trabajadores somos sus hijos. Ellos creen que nosotros no tenemos el derecho a exigir lo que nosotros ayudamos a generar, que es la ganancia que se produce en la empresa. Nosotros tuvimos que ir a la huelga, huelga que se votó con casi un 90% de aprobación. De la misma huelga participan y se hacen parte organizaciones populares, sobre todo del sector barranca. Siendo muy importante el apoyo en esta negociación de Fundación Sol, entre otras organizaciones que estuvieron apoyando nuestro proceso de negociación colectiva y de huelga. El sueldo promedio de los trabajadores sindicalizados, después de la negociación colectiva, queda alrededor de los 380 mil pesos. Bueno, ahora me dirijo a la sede social donde hacemos las reuniones del sindicato a hacer una asamblea. Hemos comenzado a sufrir los despidos de los trabajadores que creemos nosotros en represalia por haber llevado adelante la movilización. Tenemos a 7 compañeros despedidos. Creo que el crecimiento se da primero en el hecho de volver a conocernos, de volver a reencontrarnos con nuestros vecinos, con nuestros pares, con nuestros iguales. Que nosotros en común tenemos los mismos problemas, las mismas carencias, pero muchas veces ni siquiera nos enteramos de lo que pasa con el vecino. Somos todos de una clase y que es la clase trabajadora. Creo que ahí uno se da cuenta o pueden darse cuenta los pobladores de que todos tenemos las mismas carencias, las mismas faltas. Y por ahí yo creo que es la parte más beneficiosa de organizarse con autogestión y entre los pobladores. ¡Gracias!